Estaba con dedicatoria, está por ahí Con amor Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Con mi mirada estés Contigo estaré Dejada o cercana No quieras amor Cuando es la persona 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 Como es la persona Porque es mi hombre Cuando es la persona No, 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 si yo he visto alguna vez